Alberto Zamorlín, 35, cervecero, ¿cuánto llevamos? Tres años. Solamente en garas. Calidad, frescura, garaje, azul, salado, IPA y Sour son lo que más baja. Sour, Cascade Brewing Company. IPA, me gustan mucho las de garas. Sete y medio. Dugals. Bueno, me gustan mucho los chicos de Brekkeret. Brekkeret. Cascade. Más. Indyman. Está en Manchester. Vale. La verdad es que me gusta experimentar con las dos. En las IPAs, la seca funciona muy bien. Cuando trabajamos con Sours y si quieres darle un toque diferente, la líquida me gusta más. Una Session IPA de Whiplash de 2,8 grados que la verdad parecía tener como 5 o 6 por la cantidad de cuerpo que tenía, pero tenía muy baja gradación. Una de Rare Barrel y una nuestra me llevaría una SOUP. La poesía. No sé cómo se dice en castellano. Se llama, bueno, puedo traducirlo, La Compañía del Vino, de John Fante. The brotherhood of the grape. The brotherhood of the grape. The grape. The grape. The grape. The grape. I mean, you're just a young kid. What are you doing here? You ought to be out in the convertible while bird-dogging chicks and banging beaver. What are you doing here, for Christ's sake? What's funny about that? Well. I'm breaking bad. I'm breaking bad. The last one was Credence, Clearwater Revival. Macino, De Niro. The two. If it's between you and some poor bastard whose wife you're going to turn into a widow, brother, you are going down. Galileo. It's yourself. Can I say you?! Well, you know what you want to say by año. Everything started because of Steve, so he gave him the truth to the Christ of the world. It's what we are doing today. What do you think of M THEMARTER in front- القınCH back-先? Atención a los detalles.